¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén felices, saludables, contentos por un video... ¿Nuevo? ¿Nuevo? Aquí está el video que les debíamos, ya estábamos un poco atrasadas, pero ya sabrán, ya sabrán, la escuela, el trabajo, la vida. En el video de hoy te tenemos preparado algo padrísimo, algo que ya habíamos querido hacer antes pero no habíamos querido, y ahora sí. Nos dimos la tarea de investigar si podíamos tener un pequeño huerto en nuestro apartamento. Sí, así como escuchaste, un pequeño huerto. O sea, si vives en la ciudad y no hay tanto espacio, pues sí se puede, sí lo puedes tener. Te vamos a mostrar cómo hacerlo con unos pasos súper fáciles. No necesitas un gran espacio, obviamente que si lo tienes va a ser mucho mejor. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de comprar tus plantitas, tienes que saber las necesidades que va a tener porque obviamente no vas a poder comprar una planta que necesita espacio, que necesita sol, que necesita cosas que en un apartamento no le puedes dar. Así. Así que te sugiero que le preguntes a la persona que te está vendiendo y que también investigues un poco porque a veces las personas más te dicen, ah sí puedes, pero solo por vender. Así que mucho. ¡Ojo! ¡Mucho! No sabes a cualquiera. También sé muy cuidadoso al comprar plantas porque es feo cuando compras 10 plantas nada por tener y sabes que no vas a poder cuidar esas 10. O sea, si nada más, si en verdad te gustan dos, compre esas dos y cuídalas. Ya en un futuro puedes comprar otra. Exacto. Aparte te estás comprometiendo a algo que no puedes cuidar, así que ya sabes. Recuerda que las plantas también son un servidor. Sí, ser responsable y es algo muy bonito, así que puedes empezar con poquito y ahí vas agregándole algo. Así como tú veas, ¿no? En fin, vamos a ver este video pues. Para empezar, nosotros escogimos banquitas de distintos tamaños para poner las plantas. Las conseguimos súper económicas. Después las dejamos un poco para eliminar las astillas e imperfecciones. Con una brocha seca, limpia el polvo que había salido. Así va a ser vital que se hagan grumos cuando las pintes. Cuando termines, empieza a pintar tus banquitas. Puedes ocupar el color que quieras. Nosotros ocupamos una pintura especial que creo que era un barniz, que nos salió súper bien, pero que tardaba mucho en secar. Creo que tú puedes ocupar la pintura acrílica. Si es que ocupas este tipo de barniz, procura tener las ventanas abiertas porque el olor está súper, súper, súper fuerte. Y cuando termines, obviamente, deja secar tus baños. Con mucho cuidado, pasa las plantas a la maceta que hayas elegido. Nosotros dejamos la maceta del color original porque queremos contrastar un poco con los manquitos blancos. Tú puedes pintarla del color que quieras. Nosotros también queríamos una flor y ¿por qué no? La compramos. Así ya las plantitas no van a estar solas. Recuerda escoger las que sean más apropiadas para tu hogar. Ya que terminamos, es hora de acomodar. Juega con los tamaños de las bancas y acomodalos como tú quieras. Haz que se vea elegante y bonito. Para identificar tus plantas, pon alguna etiqueta. Nosotros ocupamos este tipo de pizarrón súper chiquito y es muy fácil y la verdad se ve muy bonito. Y terminamos. Ahora, cuídalas mucho. Espero que les haya gustado muchísimo este video. A nosotros nos encantó. Ya Paola tenía muchísimas ganas de hacerlo y dije, ok, ya, vamos a hacerlo pero de una manera diferente. Les prometo que les va a encantar. Es como una sensación súper bonita. Ver tus plantitas que crecen. Es muy gratificante. Aparte, ayer comí mi primera cosecha de albahaca y sabía riquísimo. Qué padre, Paola. Qué padre. Muchas felicidades. Si te gustó este video, por favor, dale manita arriba. Comparte el video con todos tus amigos, con todos tus familiares, tus tías, para que también ellas hagan su huerto. Deja tus comentarios en la parte de abajo o en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Ya sabes que ahí estamos poniendo cosas para ti. Como que nuestros vecinos están haciendo mucho ruido desde la mañana y sí, 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 más. Están tremendo. Digo, oye, perdón, perdón si se escucha música, pero los vecinos son como raros, deberían ser como ilegales que pongan la música tan alto. Desde la noche, madrugada, mañana, es como bien raro. Es como así. Siempre y siempre. Díganos si ustedes tienen vecinos. Sí, cuéntenos que tienen vecinos que les ponen la música muy fuerte. O las zapatillas, ¿saben? Ay, ya se odian las zapatillas con los... Debería ser ilegal. Suscríbete dándole click en este botón o en la parte de abajo donde dice suscribirse. Sin más, nos vamos y nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, disfruta la vida y sé muy, pero muy feliz. Y cuida de tus plantitas si vas a hacer este proyecto, ¿ok? Y no nada a las plantas, también a las personas, a los animales, a los animalitos. Si no puedes con una planta, menos vas a tener poder con un perrito. Así que, sé responsable y ya. Adiós. Bye.